¿Qué tal? Yo soy Cristina Zuniga de ESPN Deportes Dallas, muchas gracias por estarme acompañando en este videoblog. Te voy a presentar en esta ocasión una forma de meter un penal muy padriuris, como digo yo, y es que jamás había visto a alguien que metiera un penal de esa manera y yo sé que te vas a divertir y te va a gustar. Chécalo. 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 ¿Qué te pareció? Y si no fue suficiente, pues te dejamos unas clasecitas de cómo meter un penal correctamente. Espero que te haya gustado este videoblog en esta ocasión. Yo te veo la próxima vez, así que un abrazo y un saludo muy fuerte para todos ustedes.